Mis primeras canciones, como La Tetita, La Cerveza, creo que me causan mucha ternura, me siento muy orgullosa de mis raíces, de todo lo que he hecho, creo que todo lo haces por algo y todo pasa por algo. Hoy en día quiero evolucionar, estoy evolucionando, estoy fusionando de reggaetón con sonidos andinos, con música peruana y creo que es un paso muy importante en el género. No he borrado mis primeras canciones, he ocultado esos videoclips, esas canciones en YouTube por el simple hecho de una estrategia para que la gente nueva que me vaya conociendo no solo escuche mis canciones antiguas, sino que también conozca las nuevas que estoy haciendo. Le diría a mi Wendy de 8 años que sea fuerte, que no le importe lo que digan los demás, yo solamente hacía lo que me gustaba hacer, que es cantar y lo sigo haciendo. ¡Gracias!